... Con esta moción queremos conseguir un objetivo que consideramos que es fundamental y es que episodios como la ya conocida trama del jefe de mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid no se vuelvan a producir. Y para eso, evidentemente, tenemos que tomar decisiones y acuerdos en este pleno. De modo que rogamos y nos gustaría que en esta primera intervención no nos pongamos a la defensiva sino que se valoren las circunstancias y las propuestas que traemos a este pleno porque entendemos que pueden mejorar el control y la transparencia de este ayuntamiento. Es decir, en los tres primeros puntos traemos medidas concretas y, no obstante, creemos también que deben aclararse responsabilidades políticas. Creemos que las hay sin ninguna duda y también habrá que aclararlas jurídicas. Pero la parte de la jurídica no nos compete a nosotros, pero las políticas sí. Por eso después hablaremos también de esta circunstancia. Pero, como vuelvo a decir, lo que urge es que esto no vuelva a pasar. No se trata, también queremos decir en primer lugar, una moción al calor de la actualidad mediática. Más bien, lo que hemos hecho es sacar del archivo propuestas que ya trasladamos a este pleno hace exactamente tres años. Tres años. Es decir, en el primer pleno de esta legislatura. Para Izquierda Unida la prioridad era y sigue siendo una transparencia y un control de los asuntos públicos. Es decir, que el buen hacer del ayuntamiento no se ponga en entredicho en la calle. Creemos que trajimos esto, además, cuando no nos solíamos, creemos que nadie, que algo tan turbio y de tales dimensiones estaba ocurriendo bajo estas cuatro paredes. Y es que, casi con total seguridad, si hubiéramos publicado en la web toda la contabilidad y todos los contratos públicos, nadie se habría atrevido a andar adjudicando contratos a familiares, a empresas propias y a amistades a su antojo durante años. Porque creemos que se habría arriesgado a que alguien que pudiera ver esos contratos de manera pública le hubiera descubierto. De modo, creemos que o bien habríamos cortado el problema de raíz o, al menos, se habría acabado con el chollo muchísimo antes. Aún así, lo ideal sería que existiera un control de oficio. Yo creo que todos y todas tenemos que estar de acuerdo en esto. Pero ha quedado claro que ese control no existe en el Ayuntamiento de Valladolid. Y lo que no es de recibo es que quedemos a expensas de que alguien bucee en los expedientes para descubrir un marrón de semejantes características. Y, como es sabido, desde la oposición no tenemos una facilidad explícita para poder bucear en los expedientes de esta casa. Mucho mejor creemos que es tener transparencia plena y que cualquiera lo pueda controlar para que nadie, vuelvo a repetir, tenga la tentación de aprovecharse de un funcionamiento de una administración opaca y sin control riguroso. Es probable, además, que tampoco hubiera ocurrido nada de esto si hubiéramos contado con una comisión de contratación en la que todos los grupos pudiéramos controlar cómo y con quién se contrata. De nuevo tendríamos esa doble virtud. Quien tuviera la tentación de beneficiarse posiblemente lo consideraría demasiado arriesgado y, si aún así, alguien se atreviera a meter la mano en la caja, tendría muchos más ojos encima. Por tanto, volvemos a decir que es mucho mejor aumentar los controles de contratación pública. Y, por último, creemos que la cuestión no ha sido solo de ausencia de control, sino también de una normativa demasiado relajada. No habría sido tan fácil adjudicar contratos a empresas propias o a empresas de familiares y amistades si en cada proceso de contratación de obras o servicios públicos hubiera que realizar una declaración explícita de conflicto de intereses de toda persona que participe, ya sea el alcalde, ya sean los concejales de este ayuntamiento o personal funcionario afectado. Ni tampoco habría sido tan fácil si en los pliegos de contratación se acotaran los criterios que no son evaluables mediante fórmula. Es decir, estamos hablando de reducir al máximo la discrecionalidad. Estos son los puntos que contiene la moción, los tres primeros puntos. Medidas sencillas y concretas que no cuestan prácticamente un euro, hay que decirlo, fáciles de implementar y que nos habrían ahorrado muchas desgracias si las hubiera tomado hace años. Nos las ahorrarán, además, si tomamos estas medidas en este pleno y votan a favor de esta moción. A todas ellas añadimos, como no puede ser de otra manera, un último punto, un último acuerdo. Un acuerdo que mira al pasado y que pide responsabilidades en todo este asunto. Porque aquí hay complicidad o hay negligencia del equipo de gobierno. Y es que, precisamente, al haber podido evitar que ocurriera con medidas tan sencillas como las que estoy exponiendo, alguien tiene que responder por no haberlas tomado. Si un funcionario puede desviar varios millones de euros a lo largo de muchos años sin que nadie se entere de nada, o alguien está mirando para otro lado a sabiendas, o al menos no ha actuado con la diligencia que le corresponde. Por ello, solicitamos el cese de Manuel Sánchez, concejal responsable del Departamento de Mantenimiento. Muchas gracias. El equipo de gobierno municipal se configura como un gobierno abierto, en el sentido de que considera la transparencia como el medio idóneo para facilitar, mejorar e incrementar la participación ciudadana en los asuntos de la vida pública. Este equipo de gobierno, por esa razón, ha promovido en el pasado distintas iniciativas orientadas a incrementar y reforzar la transparencia de la actividad pública municipal. Y por eso también, este equipo de gobierno municipal comparte plenamente el principal argumento que se refleja en la exposición de motivos de la ley de transparencia, cuando ésta afirma que la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Por esa razón, ya en el pasado, ya hace unos años, concretamente en julio de 2011, este pleno municipal aprobó una iniciativa planteada por el Grupo Municipal Popular instando al entonces gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero para que presentara urgentemente un proyecto de ley de transparencia como marco normativo para todas las administraciones públicas y que garantizara los derechos de todos los ciudadanos independientemente de que vivieran en cualquier punto del territorio nacional. Muchas gracias. Desde luego que debemos estar en el limbo, porque su intervención ha dejado entrever que aquí no ha pasado nada. Que proponen una enmienda de sustitución, porque son así de generosos, pero que en este ayuntamiento no hay responsabilidad política en todo lo que está pasando. La verdad es que parece de chiste, si me lo permite, que ustedes salgan hablando ahora de Zapatero, de Mariano Rajoy y no hablen de lo que está ocurriendo aquí y que hablen de medidas concretas. No vamos a aprobar su enmienda de sustitución y no lo vamos a aprobar porque en esta enmienda se dice que a partir de enero de 2015 se publicarán los contratos. Entendemos que se tienen que publicar los de años pasados también. Eso sería transparencia. Eso lo sería. Además, no se habla del plazo de publicación de esos contratos, cuando la ley sí que lo establece. Por tanto, es una enmienda que no nos vale. Es un lavado de cara para no hablar de lo realmente importante y que tenemos entre las manos en este pleno de hoy. La verdad es que no concebimos, además, que un equipo de gobierno pueda asistir a la entrada de la policía judicial en estas oficinas y no pensar que tiene alguna responsabilidad en ello, algún tipo de responsabilidad. Sinceramente, fue una imagen bochornosa y, si me lo permiten, que tal vez ustedes se resignen a ver de vez en cuando en su sede de Génova. Pero aquí, esta, que es la casa de todos de Valladolid, de los vallisoletanos y vallisoletanas, no podemos tolerar que digan que es una imagen normal y que no ha ocurrido nada. No es... Nosotros teníamos datos de que ese local era municipal. Luego la Junta confirmó que era suyo. No tenemos ningún problema en reconocerlo. Y le he hecho una serie de preguntas. Le he preguntado que cómo en un local público de la Junta de Castilla y León, gobernada por sus colegas de partido, tiene la sede una empresa vinculada a la trama de Samaniego. Es una pregunta muy sencilla. Al igual que hablan con otras administraciones, hablan con el ministerio, ¿cómo no han llamado a la Junta para resolver esta cuestión? ¿Es normal que un señor de una patada en la puerta y luego ponga su dirección en el buzón? ¿Es así? ¿Eso es normal? Hombre, no nos hagan pensar que es normal lo que no lo es. En cuanto a ese local, además, los vecinos y vecinas de la zona dicen que había actividad en ese local. Cuando un local, sea de donde sea, inicia una actividad, tiene que solicitar una licencia de inicio de actividad a este ayuntamiento. Están diciendo que no tenían conocimiento de que en ese local había actividad porque a las asociaciones, en muchas ocasiones, pasa por allí la policía municipal y le dice Oigan, ustedes no han pagado la tasa de inicio de actividad. O aquí, como ponían en el buzón, señor Samaniego, no se le pidió la licencia de actividad. Por favor, no nos tomen el pelo. Tienen hoy, vuelvo a decir, en estos... Gracias. 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 Gracias.